Muchas gracias. Quiero presentar acá a un amigo, Andrés Calamaro. Vamos a hacer un rock and roll contigo. Mujer de carbón, dime que de tu piel Un día tal vez no es trijona, será No importa su color, si puedo ser feliz Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de carbón, ven que todo irá bien Entrégate a mí, que te ofrezco mi amor No importa tu color, si puedo ser feliz Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de carbón, te quiero encontrar En donde estás te quiero amar Mujer, no importa tu color Entrégame tu voz y así libre seré Dito la reggae y blues metal Mujer de carbón, ven que te ofrezco mi amor Mujer de carbón, ven que te ofrezco mi amor Mujer de carbón, ven que te ofrezco mi amor Mujer de carbón, ven que te ofrezco mi amor Mujer de carbón, ven que te ofrezco mi amor Ciro Fogliata Mujer de carbón, te quiero encontrar ¿A dónde estás? Te quiero amar Mujer de carbón, no importa tu color Entrégame tu voz, que así libre seré No importa tu color, no importa tu color Entrégame tu voz, mujer, mujer de carbón Entrégame tu voz, que así libre seré No importa tu color, no importa tu color Entrégame tu voz, mujer, mujer, mujer de carbón Entrégame tu voz, que así libre seré Mujer de carbón Amarús Béjate, abres con la mano, grande Aplausos